A mí me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada A mí me gusta cuando me arraflas, cuando ríes, cuando callas Me gusta el brillo de tus ojos y tus besos por las mañanas Por eso y más en este día, vengo a decirte que me encantas Te amo tanto y tanto, mi amor Te amo demasiado, quédate a mi lado Te amo tanto, mi corazón Te amo demasiado, quédate a mi lado Te amo tanto, mi amor Te amo tanto, quédate a mi lado Te amo tanto, quédate a mi lado Te amo tanto, quédate a mi lado